Menealo Menealo Y me lo iba a decir Pero a mí me robara la razón Mío Ese hombre es mío A mí me esperaba Mío para siempre Mío, mío, mío Mío Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, ahí voy. Me gustan las altas y las chaparritas, las fracas, las guardas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas. Ahí va esa vieja. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle, siempre necesito rugarle que regrese a mi vida. Ahora, inténtalo, es que no quiero hacerlo, si por dejar tu sueño me causan mil heridas. Olvídala mejor, olvídala, arrancala de mí, que ya tiene otro amor. Ay, compadre. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí, cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde, cuando no sigo lo demás y soy rebelde, cuando me quiero salir y soy rebelde, cuando no pienso voller y soy rebelde. Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos, que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo, la necesito. ¡Sexy Lady! Quiero una chica, quiero una guía, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa mal, quiero todo de tu cuerpo, quiero todos tus lamentos, ¡Eres la tinta que me lo! ¡Pues andé a hacer mal, sí, es muy bonita! No, o sea... No le dé pena, mire la cámara, párese derecho. Mi mamá dice que José Gavilla es un re papacito. Pues imagínate que estoy aquí haciendo la cola, y cuando llegué a cantar al jurado, resulta que era para niños. Eh, pues, a ver... ¡Factor XS! Factor XS significa chiquito, o sea, es mal... No, 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 no... Trata de cerrar la herida que me hiciste. Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye traicionero, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Na, 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 na. Are you ready? Los cagos están ready, las mamis están ready, las calles están ready, llegan ready. Rompé, rompé, rompé. Ready, yo. Rompé, rompé, rompé. ¡Este cuerpo, yo! Are you ready? Rompé. Sé, o parece que te imaginas, no, no puedes ser la dueña de tu vida, si no me miras. Pero con los sueños siempre vas a estar, como una luz que me ilumina ya despertar, quiero volverlo a intentar. ¡Ya! ¡Súmale mambo pa' que mi gato prendan los motores! ¡Súmale mambo pa' que mi gato prendan los motores! ¡Pero que prendan la mía! ¡Tú no! Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. ¡Tú no! A mi gatica no le gusta caminar, a ella le gusta la gato lina. ¡Dame más gato lina! A ella le encanta la gato lina. ¡Dame más gato lina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súmale mambo pa' que mi gato prendan los motores! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Sum, sum, macarón! ¡Oh! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Macarrón, macarrón, mariví, bón! ¡Chacarrón! ¡Chacarrón! ¡Menealo! ¡Chacarrón! Soy una leona en cero, dispuesta a luchar. ¡Mmm! ¡Quién me lo iba a decir! ¡Pero me me robara la razón! ¡Mío! ¡Ay, no! ¡Ese hombre es mío! Adelacero mío para siempre Mío, mío, mío Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Ahí voy Me gustan las altas y las chaparritas Las fracas, las huertas y las chiquititas Solteras y vidas y discorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Ahí va esa hija Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causan mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arráncala de mí Que ya tiene otro amor Ay, compadre Aunque no escucho Yo estoy lejos de aquí Cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quieres salir Y soy rebelde Cuando no pienso en cualquier Y soy rebelde Ella Ando yo buscando una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida Para ver si con ella me quedo La necesito ¡Sexy Lady! Quiero una chica Quiero una girl Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa mal Quiero todo De tu cuerpo Quiero todo Tu lamento Eres la tinta ¡Graceló! 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 Y con el boludo le ponía a serenata ¡Sí señora! Cante pues mijo Cante así como ensayamos en la casa Mmm Pues Andé a ser No Sí Es muy bonita No O sea No le de pena Mire la cámara Parece derecho Mi mamá dice Que José Gavilla Es un re papacito Pues imagínate Que estoy aquí aquí haciendo la cola Y cuando llegué a cantar al jurado Resulta que era para niños Eh pues A ver Factor XS Factor XS Significa chiquito O sea Small Trata de cerrar La herida que Me hiciste Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Na 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 Are you ready? Los cacos están reis Las mami están reis Las calles son reis Yeah yeah Rey Rompé 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 Rey yo Rompé 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 Este cuerpo yo Are you ready? Rompé Aparece Que te imaginas No No puedes ser La dueña de tu vida Si no me miras Pero con los sueños Siempre vas a estar Como una luz Que me ilumina Y al despertar Quiero volverlo a intentar Rompé Suma la mambo Pa' que mica Estas prendan los motores Suma la mambo Pa' que mica Estas prendan los motores Pero que Estas prendan la tía Duro Lo que me gusta Es que tú te Te ha llevado Duro Amigatica No le gusta Camina Ay ya le gusta La gattolina Dame va Gattolina Ay ya le gusta La gattolina Dame va Gattolina Ahora Si Y Sexy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!